¿Qué pasó mi gente? Aquí Luis de Atracción Lab y el día de hoy hablaremos sobre uno de mis temas favoritos. Me encanta hablar de esto. Hablaremos sobre cómo mandar a la gente al carajo. Siempre habrá gente que debes mandar al carajo. Aquellos que no te respetan, aquellos que no suman sino que restan en tu vida. Saber mandar a la gente al carajo es parte importante de una vida saludable, de una vida que atraiga a personas valiosas hacia ti y que repela a aquellos que no te ayudan en nada. Mandar a la gente al carajo no solamente es algo que debes o tienes que hacer. Mandar a la gente al carajo es algo que debes aprender a disfrutar. Para ti que estás viendo este video, que eres alguien que como yo trabaja en mejorar su vida personal, sus creencias, alguien que trabaja en sus finanzas, alguien que trabaja en sus habilidades. Mandar a la gente al carajo es un componente importantísimo de tu desarrollo y pilar fundamental de tu confianza. ¿Sabías que mujeres se sienten atraídas hacia un hombre con confianza? ¿Y qué rayos es confianza? Una forma muy sencilla de verlo es tu capacidad de mandar a la gente al carajo, con una sonrisa en la cara, sin sentirte mal, colocando límites saludables alrededor de tu persona. Curiosamente, no solamente personas malas son aquellos que debes mandar al carajo. Muchas veces incluso debes mandar al carajo a personas que tú pensabas o piensas ahora que son tus amigos. Curiosamente, amigos y hasta familiares sentirán cierto rechazo hacia cambios que tú estás haciendo en este momento en tu vida, incluso si esos cambios son positivos. Lo verás encontrando amigos que se burlan de ti cuando de repente te provoca ir al gimnasio y trabajar en tu físico o trabajar en nuevos proyectos, en proyectos que son distintos a lo que antes estabas haciendo junto con ese amigo. Yo personalmente perdía muchos de mis mejores amigos, así no tuve opción. Al desviarme completamente de la trayectoria que antes teníamos, estos supuestos amigos empezaron a sentir ciertos rechazos a los cambios que yo estaba haciendo en mi vida. Lo empecé a notar en cómo se dirigían a mí, en cómo hablaban sobre mis decisiones. Y en ese momento me costó muchísimo, pero hoy supe que lo mejor que pude haber hecho fue sencillamente mandarlos al carajo. Es importantísimo que tú conviertas el mandar a la gente al carajo en una de tus principales fortalezas. Hablemos un poquito sobre cómo hacerlo. Si estas personas que no están sumando a tu vida son personas que no ves a diario, pues es muy sencillo. Sencillamente cortas la comunicación, empiezas a responder menos, dejas de iniciar conversaciones y sencillamente empiezas a ignorarlos. Y poco a poco estas personas empezarán a sustituir el tiempo que antes compartían hablando contigo, pues conversando con otras personas. Y tú al mandar a estas personas al carajo, abrirás unas ventanas de tiempo que ahora te permiten conectar con personas nuevas o desarrollar nuevas habilidades en ti sin ningún tipo de distracción. Si por ejemplo vas caminando por la calle y abordas a una chica súper atractiva, pero esta mujer reacciona de forma particularmente mal a ese abordaje, si te pone malas caras o trata de maltratarte, no seas tú el rechazado. Aprenda a convertirte tú el que manda a esa mujer al carajo. Ríjete de ella y dile qué le pasa a esta pobre loca. Cálmate, ¿ok? Adiós. Adiós de mi vida. Adiós. Adiós. Fuera. No. A ver si te pones a leer. Mandar a la gente al carajo te da una fortaleza que pocas cosas que puedas aprender van a darte. Por último, si estas personas que debes mandar al carajo son personas que ves a diario, estás obligado a verlas, por ejemplo, personas en tu trabajo, un trabajo que no puedes dejar. Sí, vete al carajo. No, hablo en serio. El mandar a la gente al carajo se convierte en una especie de barrera psicológica que armas alrededor de ti. Lo que haces es que sencillamente dejas de interactuar o dejas de engancharte en interacciones con ellos. Dejas de buscar la conversación, dejas de continuar la conversación cuando aparece un silencio incómodo. Y más importante de todo, empiezas a interactuar con otras personas. Empiezas a invertir tu tiempo en conectar con otros. Otros que tal vez no tienen tanta conexión con estos amigos que restan, que ya no quieres en tu vida. Y sencillamente empiezas a interactuar en ese elemento, en ese ambiente de una forma muy diferente. Mientras más tajante seas en esto de mandar a la gente al carajo, pues mejor. Si por ejemplo es una ex que extrañas pero que no te presta atención, pero que está saliendo con otro y que está metiendo dentro de ti pensamientos y energías negativas. ¡Cuéntame! Pues termina de mandar a la idea de tener a esa mujer al carajo. Mandar a la gente al carajo es uno de mis pasatiempos favoritos. Te invito a que lo adoptes también como tuyo. Servirá para un montón de cosas. Con el tiempo libre que tendrás podrás conseguir más dinero, más amor, personas más interesantes. Y personas que sumen y te ayuden a hacer que tus metas logres muy rápido. Bueno, espero hayas disfrutado de este video muchísimo más importante de lo que parece. Si te gustó, dale a me gusta, déjanos en tus comentarios a quién rayos vas a mandar al carajo. Manda a alguien al carajo, por favor. Suscríbete para más videos como este y nos vemos en otra oportunidad.